Más información www.microsoft.com Sí, sí. Hola, mi papá. ¿El dónde está? El dónde está. El dónde está... ¿Llevará más capaz? Mira como se llama la isla ¿Allí hay otra? Ah si ¿En donde? Ah mira, había cositas como callas Si, para andar ¿Pero oíste como se llama la isla? ¿Aca hay otra? A ver... Es corta de tierra ¿Aca es? ¿Aca es? ¿Con qué? Gracias por ver el video.